Vamos a empezar. Venga, a darle caña. El Quackshot. Esto es la versión traducida al español. Es cuca. Me gusta. Vamos a intentar hacerlo ameno. Con cero seguidores. Venga, vamos a darle caña. Pulsa Start. Jugar. La historia comienza cuando Donald encuentra un misterioso libro. Dicho libro se titulaba La leyenda del pato rey Garucía. Según aquel libro, Garucía era el rey de un imperio que fue muy rico. Y antes de morir, Garucía ocultó sus más precieras posesiones en un lugar secreto. Al cerrar el libro, un papel salió volando del interior. Era... ¡El mapa del tesoro! ¡Guau! Esclavo Donald. Sí, si consigo encontrar el tesoro, voy a ser más rico que el tío Gilito. En ese momento, un esbirro de pit pasó por allí y escuchó a Donald, así que decidió robar el mapa para entregárselo a su jefe. Donald, feliz por el hallazgo, salió corriendo hacia su casa. El esbirro fue tras él, pero con tan mala suerte que cayó en un agujero. Donald, al llegar a casa, reunió a sus sobrinos y los metió en su vieja avioneta. Un gran tesoro los esperaba. Daisy, desconcertada, exclamó, Donald, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho ahora? Donald contestó, me tengo que ir de viaje con los chicos. Volveré pronto y te traeré una gran sorpresa. Y Donald se alejó con una gran sonrisa. Una gran aventura nos espera, pero Donald no estará solo en este viaje. Pit también quiere el tesoro, así que ten cuidado y suerte. Venga, vamos a darle caña. Vamos a hacerlo por orden. Patoburgo. Si tenemos dos amigos viendo la retransmisión. Esto sale en la demo, es muy sencillo. Y llegamos. Donald, no podrás continuar sin una herramienta que te permita escalar muros. Bien pensado. Hay un muro. Patoburgo. Mágico. A ver, porque estoy descentrado ahora de los botones. Hace mucho que no lo juego. Así que es verdad que la última vez que lo jugué, creo recordar que mi compañero y amigo de Parsec, David, me estuvo viendo la retransmisión. Y me lo termino. Y me lo termino. Así que es coger práctica. Estoy equivocando de botón todo el ratón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí, en esta pantalla, se nota mogollón que es emulación. En la original no se notan las vibraciones. Ahora os lo veréis. Las vibraciones son de las rocas estas que se mueven. Mira, ves, el que se mueve. Clac, 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 clac. Solamente pasa con la emulación. En la máquina original no pasa. Pero no tengo ahora mismo el cartucho. Lo vendí en su día. Un error por mi parte. Pero bueno. Conseguí tres juegos a cambio de él. Y disfruté. En aquella época, disfrutar del tiempo era... Lo bonito. No como ahora, que hay que adquirirlo todo. Todo, hay que guardarlo. Todo. Donald, ¿no sabes que se necesita una llave especial para entrar aquí? Es la llave maya. Unos exploradores se la han llevado a Pato Burgo. Unos exploradores. Muchas gracias, señorita. ¿Quién va de explorador en Pato Burgo? ¿Quién va a ser? El que me ha dicho que no puedo subir. No puedes subir. Necesitas... Necesitas una herramienta especial. Vamos a ver. Perdone. ¿Tiene llave maya? Sí, tengo yo esta aquí mismo. ¿Ves? Estupendo. ¿Me la dejas? Claro. Pero no la pierdas. Has conseguido la llave. Y volvemos. Esto es lo que no me termina de convencer. Del juego. Que es que hay que darle al Stark a 2x3. Para moverte de mapa en mapa. Pero bueno, oye. Estamos hablando de hace muchos años. La encontraste. Pues adelante y suerte. Y para usarlas también hay que... Así. Ya sé por qué me fallan los botones. Estoy acostumbrado con otra posición. Tico 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 tico. Muy bien. Bien. Tico, 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 tín. Muy bien. Hasta aquí todo es sencillo. Bueno, en esta pantalla exclusivamente. Solamente hay una zona un poco toca cojones. Que es, con las piedritas estas verdes que se mueven, hay que subir a una zona concreta. Y claro, tienes que pararlos en el momento adecuado. Esto todavía no es. Pero sí, más o menos es lo mismo. Mira. Y si no lo paras en el momento adecuado, no alcanzas la zona. Parece que me lo sé de memoria. No puede ser. Esta es la de vivir. Pero yo lo he hecho fácil. Tócate los cojones. Quiero explicarle y ver el error. Y me sale la primera. ¿Qué tal, Donald? Me alegro de verte. Goofy, ¿qué haces tú aquí? Oh, hago turismo. Mira, encontré esta extraña nota. No sé qué hacer con ella. ¿La quieres? Claro. También encontré este desatascador. Se pega muy bien en muros y cosas así. Tal vez te ayude a escalar paredes. Ah, un genio te busca. Vuelve, pato burgo. Has cogido la nota y el desatascador. Y ahora, mira, esto ahora ya es magia. Uh, uh, como me gusta el desatascador rojo. Luego lo conseguimos ver. Que tiene otra facultad. Y cuando lleguemos y llegamos, porque estoy cansado y no sé si terminaré la partida. Lo descubriremos si no habéis jugado nunca a este magnífico juego de Disney y Sega. Magnífico. Obra de arte. Disney hizo obras de arte para Sega. De ahí la famosa discusión sobre Aladdin. Que si es mejor una, que si es mejor la otra. Pero Disney se le ocurrió. No doy por hecho que nadie ha escrito. La verdad es que... No miro mucho el chat. Pero por lo que veo... Me parece que nadie ha dicho nada. Además estoy probando el Twitch Studio. A ver qué tal retransmite la partida. Ya que luego... Ya que luego se queda guardada. Y ya la descargaré. Bueno, a lo que estamos. Venga. Vamos a ir... Ah, mira, el papel que tenemos ahí. No lo hemos mirado, eh. No lo hemos mirado el papel. Pato Burgo. Hay un trozo ahí. No sé que está más para allá. No lo hemos tocado todavía. A ver... Mirad. Sol, luna y estrella. Venga. ¿Sabes qué significa eso? Pues... Sol, luna y estrella. Está todo en el cielo. Si no hay... No hay mucho secreto. Esto es un atajo. Venga, hay que ir para abajo. Eh... Aquí ya no hay más atajos. Aquí ya te caes. Y aquí... No me acuerdo. Ah, sí. Sí, me acuerdo. Muy bien. Los cables eléctricos. Cuidado que salten chispas. Siempre digo lo mismo cuando digo aquí. Hay un pequeño atajo también, ¿no? Estos... Siempre hay un atajillo. Que le llaman truco algunos. Si coges esa manivela que acabamos de dejar... Digamos que es el atajo. ¿Eh? Pero todo eso que ibas a coger... Lo cogemos igualmente luego. Así que nos da igual. ¡Upa! Hola, Donald. Te estaba buscando. ¿Te gustaría probar mi último invento? Es esta pistola cuando la usas y dispara pompas. De chicle que explotan. Cuando te quedes sin pompas vuelven. Es claro. Voy a volver yo aquí. Con lo que me ha cortado. Donald, coge la pistola. Y ahora... Nos vamos. Este ya es automático hasta el final. Es el que hay. Y veremos la ronda... Esto es todo lo que coges. Que recuperas vida. Y el maíz. Que es muy importante. No lo hemos puesto. Pero tenemos un arma. Que es de maíz y vida palomitas. Es el que uso siempre para los jefes. Porque la munición es bastante limitada. Vamos a ver. Salto, disparo. 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 No ha llegado. Me falla el botón de abajo, espero no tener complicaciones. Pero no conseguí que se me escuchara porque configuré muy mal el micrófono y siempre me apetece. No sé por qué estoy yendo por aquí, si antes tenía que ir hablando contigo, bueno hablando solo, si tenía que coger el avión. Ahora vamos a ver. Sigo diciendo que lo jodido de este juego, aparte del enemigo final que se hace muy largo, es la pantalla del maharajá, que es un laberinto de puertas. Yo nunca me acuerdo cuál tengo que coger, la verdad. Sé que tengo que llegar a las seis y que de las cuatro puertas que hay, una es la que te lleva al bicho. Pero siempre fallo. Siempre fallo y las tengo que pasar todas. Y a veces tardo casi lo mismo en pasar esa pantalla que el resto de lo que he jugado. Guau, he llegado al castillo de Drácula. Venga va. Si hubiéramos venido antes, como no teníamos la pistola de pompas, he sueltado un diálogo extra que no vamos a leer. Ya puedes romperla. Pues adelante. Pero dime, ¿por qué has venido hasta este tétrico lugar? Estoy buscando el tesoro de Galucia. ¿El tesoro de rey Galucia? Comprendo. Drácula tiene el mapa para llegar hasta el tesoro. Otro mapa. Para conseguirlo deberás derrotar a Drácula, pero no será fácil. Y cambiamos de arma. Y cambiamos de arma. Y así vamos a estar un buen rato. Cambiar de arma, cambiar de arma. Cambiar de arma. Vamos a mantenerlo este. A ver si podemos un ratito. ¡Hala! Y moriré antes de, y moriré antes de, llegará Drácula. ¡Muere esqueleto! Y tú también. ¡Oh, oh, oh! Y para abajo. Y ahora no me salen paradas las pompas. Así que vamos a coger el desatascador. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Aquí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Muy bien. Pensaba que llegaría. Y esto es un intermedio. Si nos pilla de pie, mirándole, bueno, de pie, de pie, automáticamente nos divide en fantasmicas. ¿Ves? Porque están quitecitos. Y nos ataca. Este, pues nos da igual, ¿no? Porque no nos va a dar nada. Pero sí hay otro más, que es más largo y toca más los cojones. Uy, qué vocabulario. Los cataplines. Sí, mejor. Qué vulgar he sido. Tirurín, tirurín. Y este es el muro que se cierra. Y si no lo sabes, te pilla por sorpresa y mueres. Y aquí está el toque cojones. Y aquí está el toque cojones. Qué grande. El cuadro de Drácula con los ojitos. Todo el mundo sabe que deberías de romper eso. Te lo ponen adredo. Y aquí está. ¡Oh! Ya está. Venga, va. La técnica de las bolitas. He equivocado. Toma Cambiamos de sitio Me parece que me faltan dos Arriba Has conseguido el mapa del tesoro Vamos a ver Mapa del tesoro Ahora ya hay que reorganizarse A ver, vikingos, egipto, polo sur, maharajá Majarajá, sí Recuerdo que podías entrar by the face, no hay que hacer nada más Y es lo que nos toca Que no te toquen nunca esas notas de música Te inmovilizan Te inmovilizan y te saca a la serpiente Joder Al final moriré Voy a intentar ir rápido Pirupi Es de ahí hemos llegado, ¿no? Sí Wow, he llegado al palacio del maharajá Venga, vamos Nada de coger la vieneta Adentro A ver, la chica guapa Vienes al desafío Si consigues vencer al tigre del jardín Te premiaré con la lágrima de Isis Mierda, me faltan pompas de chicle Bueno, es igual Probaremos a... Opa En qué puerta estamos ahora En la cinco Para llegar a la seis Necesito la dos No me acordaba ya de esto Muy buena Muy buena Muy buena A ver A ver Venga Que así Nos vamos a la más difícil Siempre la más difícil No funciona No hay que ir a la más difícil Venga, va Pues esta misma De la uno, ¿dónde vamos? A la cinco Y de la cinco Vamos por este lado No va a gustar el otro A cinco A ver A la dos Venga, va Esto es lo que... Esta, ¿no? La saltamos No, 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 no Me ha gustado esta Me suena que es esta Es la seis Lo sabía, lo sabía, lo sabía Y de aquí ¿Será esta? Vamos a probar Pues sí Pues sí Oh, pequeño menino No Bueno No 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 Seguirás Como te prometí Aquí está la lágrima de Isis Has conseguido el premio Muy bien Aquí está. Lágrima de Isis Sí sirve para abrir una puerta Mira lágrima de Isis Bueno, ya lo miraremos Ya más Los vikingos no El polo sur tampoco Venga, el Egipto Vikingos me parece Que era la última que hacía Y después al polo sur Porque es la opción Vamos a intentar hacer lo que ya Tengo un pelín de hambre Venga, pajarraco Lárgate No tengo ganas de esquivarte ¿Eso era una vida? Venga, te da la pinta ¿Qué dices? ¿No? No tengo ganas de esquivarte ¿Qué dices? No tengo ganas de esquivarte ¿Y qué dices? ¿No te da la pinta? ¿No te da la pinta? Venga, hay que ir ¿No? Venga, yo te da la pinta a ver, la piedra de Isis es para esto está cerrada y no puedo entrar vamos a ver, hay un hueco ahí vamos a probar a ver si funciona usas eso y muy bien esta es yo tenía no se cuantos años tenía tenía no se, no de acuerdo no de acuerdo 10 años quizás 11 me compre el juego original me gustaba mucho las plataformas siempre han sido mi debilidad y siempre llegaba a esta pantalla claro, 10-11 años es que no tenía ni puta idea de inglés siempre llegaba a esta pantalla y siempre me perdía todo, todas las vidas ¿por qué? ahora lo veremos ahora lo veremos bueno, queda un poco no creáis ahora que vamos a llegar tan rápido de esto no me acuerdo no me acuerdo de esto no me he acordado Bueno, al final no, porque es un boss, me parece. No me acuerdo. Se te cae el techo. Y hay que presionar unas piedras. Si no presionas las piedras en su orden adecuado. Pues nada, a tomar por culo. Y claro, con la edad que tenía y la facilidad de lenguas que tengo yo. He estudiado catalán también y he suspendido todo en menos catalán y castellano. Siempre, he sido un negado para las letras. Pues claro, el inglés también, más de lo mismo. Ahora lo manejo, pero tan pequeño. Imposible. Parece que en aquella época no era ni obligatorio estudiar en inglés a la edad que tenía yo. Y claro, el mapa te sale. Este juego está aquí en español, pero no está traducido. El original es en inglés. Y el mapa te sale, lógicamente, en inglés. Igual que aquí. También sale en inglés. Es que no lo han llegado a traducir. Me parece. No, no, está traducido. ¿Está traducido? Bueno, pues a lo que iba. Que me quedaba ahí. Sabía que tenía que presionarla en orden, pero no caía, no caía, no caía. No existía. No existía internet. No podía buscar en un momento ahí. Aquí es este. Vamos a buscar otra. O sea, que la cae. Sol, luna y estrella. Pues mira, hay que ir hasta ahí. Saltar justo cuando... Y estrella. Pues que aquí siempre morías. Claro, has visto que el tiempo es limitado. No te creas que lo puedes hacer así como así. Conseguiste el cetro de Ra. Y pum. Muerto. Otra vida. Muerto. Otra... Bueno, eso sí llegaba. Como venía a hacer el tonto, no llegaba. Otra vida. Muerto. Continuar, no, no. Ah, ah, muerto. Me cago en la puta. No, no me cachis, diría. Yo que sé que diría. Eh, no me ha fallado el botón de salto. A ver, siete vidas. No vayamos a perder ahora cuatro. Y esa es la historia de este juego cuando era pequeño. Sí, lo adoro. Que te cagas. Salto. Ahora. Epa. ¿Qué pasa, Jenny? Ya, me lio. Ya, me lio. Me pongo a leer y me lio. A ver, hemos conseguido el cetro. El cetro es para deshacer, ¿no? No sé. O sea, al polo sur. Vamos a ver, aquí los pingüinitos. Venga. Pensaba que era una bomba. Me he de evitar. A ver si al final me mata el tío. Soy malo por naturaleza. Y luego el otro día me quejaba de... De ahí van. A ver, hay una llave en el hielo. ¿Cómo la cojo? Venga, vamos a buscar. Nos ponemos aquí. Y... Usamos el cetro. ¿Qué es eso? Oh, recoges la llave vikinga. Wow. Y por aquí... Es para... Te haces así al... Disparas al pájaro para arriba. Y te das algo para moverte por el aire. Y no puedes usar la avioneta por aquí. Y entonces te agarras ahí al... Al desatascador. Pero es el desatascador verde. Vámonos con los vikingos. Este... Este también... También tiene lo suyo, ¿eh? Si es que ya a partir de aquí ya... Todo tiene lo suyo. ¿Eh? Vale, vale. pensaba que lo podía escalar eso venga, vamos arriba arriba mi vasco está muy oxidado antes chapurreaba cuatro palabras chapurreo dos la última vez que fui ¿dónde fui? a Bilbao y estuve una semana con dos colegas bueno, la última vez fui con mi mujer cuando éramos novios que fuimos a Casturdiales y dijimos venga, ¿qué hacemos ahora? no, pa Bilbao que como no lo conocemos ella es de Madrid por favor, entra en el barco y echa a los fantasmas muy bien, porque tú me lo pides espero que me des algo a cambio tumba a ver, da igual ir por la escalera de un lado que de otro pues lo he hecho por todos los lados vamos a pegar esquina como no me acuerdo ya del orden me da igual cuál coger yo sé que llegas a ambos fruto mando de los cojones y moriré antes de llegar antes de llegar al enemigo oh, lo odio ay, qué gilipollas he sido ay, podría entrar por otro lado me parece oh, no me quedan pompas adalé oh, no me quedan pompas ah, nada tuve, 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 tuve ah, aguda también no me quedan sí no me quedan ah, no me quedan ah, no me quedan le perdón no me quedan ah, que quedan No, no, no. Ay, al final tendré que usar el desabascador. Una vida, una vida, una vida, hasta que lo repito, míralo, qué suerte, vámonos, vámonos. Oh, lo logré, vencí a los fantasmas, dame el diario, hostia, está exigiendo ya aquí. Lo sientes, pero te he mentido y yo no lo tengo. ¿Cómo? Pero una leyenda dice que está oculto en el hielo del polo sur, este desabascador vikingo tal vez te ayude. Puedes engancharlo a un pájaro y así volar con él. El desabascador verde. Un punto de vida. Vamos a ver dónde hemos dicho el polo sur. No sé si ahora recuperaba. Ah, sí, ahora recupero. Bueno. Podría haber llegado con nueve vidas, eh. ¡Ey! Puto mando. Ahora. Es que estoy usando la cruceta. La cruceta digital. Porque yo con el análogo, el analógico no me apaño, no me apaño todavía, todavía no lo uso, eh. Pero no, con los juegos antiguos no puedo. Me cuesta. Jugar un Street Fighter 2 con el analógico. Eso que hace el palito. En el juego hay que nada no pasa. La emulación es mala. Bueno, la emulación es cojonuda. Porque nos deja jugar a nuestros cojones. Pero no es perfecta. Vamos a ver si no consigo. Aquí me caigo siempre un par de veces. ¡Oh! A ver. Toda más fortuna. Me he asustado. Y saltante de tiempo. Nada, nada. Vamos a probarlo otra vez. A lo rápido. A lo rápido. Que es la mejor opción. Menos cuando son estos pequeñajos. Que... Recuerdo aquí como era. A ver. Y esto ha sido como saltar a lo rápido. Aquí hay que conseguir muchas bolitas de estas de chicle. Porque debo detenerlo al máximo. Así que... Mira. No me gusta hacer esto. Menos en un directo. Pero es que si no, voy a tener que retrasar luego. Y volver a hacerlo. Así que me da igual hacerlo ahora. Que hacerlo... Luego. Veintisiete. ¿No? Hemos dicho que teníamos. Veintisiete. Venga. Baja. Tampoco. ¿Y aquí? ¡Ah! Si había más. Tampoco. Y haciendo tanto. Muy bien. ¡Para abajo! Nunca he sabido si se pueden matar estos bichos. No lo voy a averiguar ahora. No. Tampoco. Tampoco. Tu puedes hacerme bütün. Tampoco. No. Tampoco. стрелos Y ahí hay una vida, muy bien, y aquí, no nos interesa, aunque podría haberla matado a las graves. No tenía que haber roto eso, ahí está. Y aquí deberíamos encontrar la pieza que nos falta, ahí está, el diario encontrado. Se acabó, aquí nos han sobrado pompas y todo, siempre que yo aquí llego con la cantidad esta, 20 o 25, no sé cuántas tenía, siempre, siempre, siempre acabo teniendo que volver para atrás todo para poder coger más cacharras de estas para poder destruir estos últimos bloques, estos últimos, no te creas que, oh, ¿qué es esto? Donald, si quieres salvar a tus sobrinos, dame ahora el mapa del tesoro y el diario. Tío Donald, tío Donald, ¿estás bien? Toma ahora, suéltalos. Se hacen, ah, lo sentimos, tío Donald. Ya, parece que está diciendo, ¿por qué lo has hecho? Dejanos matar, déjanos matar, por favor. Volvamos a la avioneta para conseguir a Pete y recuperar el diario y el mapa. Venga, vamos. A la guarida, que no es el final. Tan, 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 tan. Hostia, este también me lo tengo que hacer de memoria. ¡A volar! Esta es muy fácil, no te creas que... Súper sencillo. No sé si sigues ahí, Johnny, pero... ¿sigues ahí? ¡Olé, eh! ¡Olé! ¿Por qué? Es que ya te lo has pasado. Por eso lo digo. Porque ya sabes todo lo que va a pasar. Venga, vamos a perder vidas. ¡Ey! 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 ¡Falta un AY! ¡O no! ¡Ah! Pues no. ¡Tuturiturín! ¡Hostia! No me acordaba yo de esto. Ya estamos en la guarida, ¿eh? Ahora que lo pienso. Estamos ya ahí bien centraicos. Muy bien. Y ahora tú, ¿para dónde vas? He visto algo arriba. Muy bien. Y ahora tú, ¿dónde vas? Algo arriba también, ¿eh? Y abajo. Y concentración. Y más abajo. Y más abajo. Muy bien. Vamos a ver. Quiero un pollito. Quiero un pollito. Ascensor, ascensor. Ah, esto es un hueco de antes. Si quieres hacer la chapucería para llegar antes, pues la palmas. Las palmas, las palmas, las palmas. Míralo, ahí está el pollito. Oh, que ha desaparecido. La madre que lo parió. Fuera, fuera. Vale, saltado. Vale, saltado. Oh, oh. A ver, este pavo... No es fácil. Si me ventes, te volveré el mapa y el diario vikingo. Ja, 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 ja. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a usar, vamos a tirar de esto. Porque no la vamos a gastar. Luego el enemigo final lo matamos con el desatascador normal y corriente. Vamos a cortar. Vamos a ver. A ver por dónde sales, por dónde sales. Venga, me parece que me falta un toque. Muy bien, no porque me lo sé, tengo mucha práctica, tengo mucha práctica este juego. Y ahora para salir, no me acuerdo si había que salir de la habitación, no. Pues entonces usar el atascador y salir por una pared. ¡A lo loco! Por esta, por ejemplo. Pues no, es por la otra. ¡Cachis! Pues mira, John y yo, luego... Esto lo subiré a YouTube, ¿no? Pero miraré a ver cuánto tiempo he tardado. Usar el diario. Miraré a ver cuánto tiempo he tardado y te reto a que lo hagas. Es el diario vikingo. El diario explica que el mapa debe sumergirse en el agua cuando lo hagas. El mapa revelará dónde se escondió el tesoro. Pues voy a sumergirlo en el agua. Pues sí, sí. Te reto, Johnny. Yo te doy el tiempo y tú intenta llegar. O lo superas. Pues ya, esto ya es como tú quieras. Hoy es verdad. Apareció una isla. ¡Vamos! Ah, esta es la que me tengo que hacer de memoria. No, la otra. La otra era muy fácil. Ahora. Y... ¡Tuturum! No hay pichejos. Muy bien. Si pierdas las manos como las tengo puestas para jugar ahora mismo. Vale. 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 Muy bien, lo que women. No importatitia. No importa, potenzio. Que muchísimas. Pues lo vamos a correr, antes. Deош la puerta. Todo el mundo hace Pam, 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 pam Todo el mundo se cae Y resulta que el truco Está En usar los desajadores Si no, ya te digo Yo no lo consigo No sé yo antiguamente si lo conseguía Pero ahora Que va Imposible A ver, a ver, a ver Aquí Matamos a estos directamente Y nos olvidamos de ellos No sé por qué No lo he matado antes Será un bug Como dicen Algunos en el channel Generación on fire Me he apresurado demasiado Fuera 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 A ver si no recuerdo mal... Aquí, aquí... Aún así... Ven aquí, pequeña, te necesito. Cachis en la... Estos no me los sé. Es muy esencial saberlo. Nuevamente... Nuevamente... Nuevamente son... Aparecen en una casilla, pero a veces... No. No. Y desde aquí ya no hay más. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Llevo una hora. Llevo una hora más o menos. Eh... O... 50 minutos. Vamos a ver si tardamos poquito. ¡Hadle callo! A ver, que estoy perdiendo la práctica. Dos vidas. Con dos vidas lo pasamos. Uno... Dos... Esta es la técnica, eh. Tres... Y cuatro. Y nos quedamos aquí. ¡Hala! Me he emocionado. Me he emocionado. Bueno, va. Vamos a perder la vida. No pasa nada. Llevamos dos toques, ¿no? Dos toques y son unos ocho toques. O nueve. A ver, déjame pensar qué es lo que hago mal. Ya no me acuerdo ni lo que tengo que hacer. Uno... Dos... Tres... Y cuatro. Vengo por aquí. Muy bien. Ahora hacemos venir para acá. Una... Dos... Tres... Y cuatro. Y lo mismo. Esta es la técnica, todo el reto. Todo el reto. Hay que hacer esto. Hay que jugar mucho en el desplazamiento para tener espacio y tal. Y ya está. Que no te toque con la espada cuando la levanta también. Y esta es la técnica. Tres toques. O dos. 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 Tres. Cuatro. He ido lento, he ido lento. 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 Tres. 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 Más de que más acopla al micro. Diría que no. Tengo un nivel bastante... Eso de usar el casco es no es la mía. Ahí ya, le damos 5 si no me equivoco, me equivoco, dímelo tú. Interactuemos, me he emocionado. Yo cuento 6 con esta, 7, son unas cuantas, da igual con que arma ataques, se hace igual de largo. Otra vez te dices, no, pues con esta arma haces más daño o haces menos, haces el mismo daño. Por fin alguien es digno del gran tesoro. Me encanta el final de este juego, me encanta. Dios mío, si es solo una figurita con la cara de la princesa. Oh, que tristón. Donald, por fin has vuelto, y mi regalo. Bueno, pues esto, el legendario tesoro del rey Garucia. ¿Qué es esto? Ticutín, ticutín, pato de patoso. Toma. Oh, si es un diamante, gracias Donald. Qué vergüenza. Las mujeres con un diamante se las conquista. Qué grandes años aquellos. Y ya está, pues nada, ya lo hemos terminado, como dirían los youtubers en total. Si te ha gustado dale like, suscríbete y todas esas mierdas. Pero no, yo lo que quiero es que lo disfrutes, o disfrutéis. Vamos a dejar el final, el ending, y lo quitamos. Any question? Aprovecha. Hasta esto lo introducí en español, oye, es curioso. Y estoy grabando con un monitor. Nada de un setup de dos monitores. O tres, como uno que me sé yo. Con uno solo. Claro, un emulador lo hago bien. Un juego en ventana también. En full screen es imposible. Porque no podría, no podría leer nada. Bien. Hasta esto se han currado, oye. Fin. Muy bueno, lo dicho. Gracias por la visualización. Me ha gustado. Me ha gustado tener que leer alguna cosilla de vez en cuando. Aunque pocas cosas grabo. Agur. Tienes así. Tienes así. Gracias.